Está bien que es un poco traviesa, pero no tanto. ¿Un poco traviesa? Mire, con decirle que el otro día que fuimos a ver la película es de encuentros cercanos del tercer tipo, cuando empieza el temblor y cuando se empieza... Ah, sí, la de los platillos voladores. Esa, esa. Bueno, pues cuando empieza a temblar y que se empiezan a caer todas las cosas, inconscientemente yo grité, ¡estate quieto, chilindrina! Claro, la fuerza de la costumbre. Pues sí, pues sí. ¿Y por qué no me dijo que iba a ver esa película? Bueno, es que... A mí me hubiera encantado verla acompañada por usted. ¿Ah, sí? Sí. Usted no se fijó que en los momentos de terror las mujeres se abrazaban a los hombres. Sí, sí. La invito a encuentros cercanos conmigo. Digo, 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 a verla. ¿Qué dijo? Que le invito a ver la película de los abrazos. Digo, digo, digo... Esa y los platillos voladores. Ah, sí. Encuentros cercanos. Esa, esa, esa. Ya la vi. ¿Y quién estaba junto a usted? ¿Junto a mí? Sí, junto a usted. Mi sobrina. Mi sobrina. Del otro lado estaba un señor. Por cierto que esa película no me impresionó nada. ¿Nada? ¿Quién me impresionó? Fue el señor que estaba sentado a mi lado. ¿Sí? Es que estaba tan feo el pobrecito. Sí, sí. Y como a mí me encantan los hombres feos. ¿Sí? Un momentito. ¿A usted le encantan los hombres feos? Fascinan. Ahora, ¿me permite? Tengo que subir porque ya tengo que hacer la comida. Pase usted. Pase usted. Venga, Kikín. Chico. Kikín. ¿Sí? Mira, quiero que me hagas un favor. Que me contestes a una pregunta, pero con la mano en el corazón. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque yo el corazón lo tengo por dentro. Quiero decirte, Kiko, que me contestes con toda sinceridad. Ah, bueno, sí, pues sí. Sí, dime una cosa, Kiko. Veme bien, ¿no? Sí. ¿Yo soy feo? Mira. No, claro que no, don Ramón. ¿No soy feo? No, no, si hasta aparece artista de cine. ¿Yo? Sí, achita la de tachar. Pero un momentito. ¿Con eso quieres decir que sí estoy feo? Bueno, pues es que... Es que yo quiero que me digas que estoy feo. Habendo dicho antes. Pues se hasta parece chimpancel reumático. ¿Qué? Hombre de aguapuerta. Peso se ha engañado. ¡Ey, qué, qué, qué! Chivo agonizando. ¿Dónde está? Yo quería que me dejaran feo. Pero no tanto.